Ya, buenos días, estamos aquí con Don Paulo Saavedra y Don Rodrigo Siguel Paulo es de la izquierda, Siguel es de la derecha, literalmente Don Paulo, por favor Vamos a hacer un sendero que se llama Torre Cinco Que es uno de los senderos más divertidos de acá, del Cerro San Cristóbal Está súper rico Pueden ver a Paulo ahí en su furia naranja A ver si hay un salto un poco más allá Pachado recién que hay que saltar un arbolito Pachado 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 ¡Gracias!